¡Ah, buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la segunda parte de la reacción al live-action de One Piece. Hoy toca en los episodios 3 y 4. A diferencia del vídeo de ayer, que iba totalmente en pelotas y sin saber absolutamente nada del live-action, más allá del tráiler y la opinión de la gente, en esta ocasión es diferente, Nakamas, en esta ocasión ya sé lo que hay, hemos visto el primer y segundo capítulo, creo que quedó claro que mi opinión es espectacular, es puro cine y de verdad que muy agradecido absolutamente al trabajo de Oda, de todo el equipo de Netflix con los productores Matt Owen, Steve Maeda, los propios actores como Iñaki Godoy, Taz Skylar y demás, absolutamente cine, nunca mejor dicho, puesto que está en Netflix. Y bueno, hoy vamos con la segunda parte de Nakamas, capítulos 3 y 4 y de momento he de deciros que es lo último que habrá respecto a reacciones de esto, puesto que yo estoy en Japón y no me ha dado tiempo a grabar absolutamente más, con lo que mi vuelo a Japón, de manera personal, me veré los otros 4 capítulos restantes. Lo que sí que habrá mañana, Nakamas, será un vídeo opinión sobre los primeros 4 capítulos, en total dando una opinión general y no tan detalle a detalle de cada capítulo. Y a la vuelta de Japón, si esto sigue un poco ahí on fire y la gente me lo pide, habrá una opinión general de absolutamente todos los capítulos, pero de momento esta será la última reacción. Antes de empezar, Nakama, con la reacción como tal, como siempre me encantaría pediros que si me habéis conocido ahora con este tema del live action, que si ya me veíais pero no estáis suscritos, me acabáis de descubrir por One Piece simplemente o como sea, me encantaría pedirte, por favor, Nakama, que te suscribieras al canal para ayudarme a seguir creciendo. Estamos ya poquito a poco más cerca de los 200.000 Nakamas y me encantaría que me ayudaras a conseguir llegar a ese objetivo, porque tú, Nakama, tienes que ser un tripulante, tienes que ser un Nakama de los Mugiwara, como la que está formando ahora mismo nuestro querido Iñaki Godoy haciendo de Luffy. Y una vez dicho esto, Nakamas, no nos enrollamos más y vamos con el tercer capítulo que entiendo yo que tirará por Usopp y Villa Sirup. Así que, sin enrollarnos, vamos a ello. Nakamas, vamos a ello. Capítulo 3 de esta obra de arte. ¡Hace siete años! ¡Ojito, eh! ¡Hostia, Usopp chiquito! ¡Usopp chiquito! ¡Ay, qué gordito! ¡Me encanta, lo adoro! ¡Usopp gordito! Ya le está mirando en plan... ¡Oh, Usopp mayor ya! Es que, qué clara referencia al cuento de que vienen los lobos, que vienen los lobos, ¿eh? Tiene pinta de que Usopp va a ser bastante carismático, ¿eh? Me está dando... ¡Ojo! Capítulo dedicado a Usopp. Ha quedado claro, Nakamas, desde el minuto uno. Mira esto, por favor. Me mola que los capítulos empiecen así, ¿eh? Es como solo la primera parte del mapa, ¿no? ¿Y eso? Porque estaba el East Blue y el Grand Line, pero no está todo. ¡Mira, mira! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Hostia, qué buen detalle! Es como... ¡Fuck! ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Estaba ahogado. Estaba... ¡Un barco pirata de verdad! ¡Lo veremos en este capítulo! ¿Os habéis dado cuenta del detallito de Kiñaki, de que Luffy tiene aquí pintura? Por cierto, Luffy durante este capítulo, el outfit que lleva es de un color spread, ¿vale? O sea, tiene un color... es un coloreado de estos que hace Oda. Pues... lo ha puesto y en referencia a ese coloreado que hizo Oda en su momento, ese dibujo, lo han puesto aquí. Tenemos aquí a Garp. Está teniendo mucho protagonismo Garp, ¿eh? A diferencia en el manga y anime, tiene mucho protagonismo al principio. Y me gusta. Porque realmente podría haber sido así. Está haciendo lo del Mepo, ¿eh? Está haciendo lo suyo y lo del Mepo, el Kobi. ¿Crees que puedes hacer algo que yo no pueda? No. Solo... Probablemente sí. De hecho. Seguro que le daré enhorabuena. Sí. Sí, señor. Es un buen lugar. Buenzas, ¿eh? Buenzas de humildad. Oye, me encanta Bogart, ¿eh? Lleva una elegancia. El puto Bogart. Ahora también eres un hombre buscado. Es de verdad. Es de verdad. Bueno, realmente no, porque tampoco tiene recompensa todavía. Pero esto es Villa Sirup, ¿no? Esto es... Sí, ahí. Este es el plano donde estaba ante su shop, ¿no? Hablando. Oye, qué guay el cartel de... De Baggy, ¿eh? Me gustaría tenerlos, la verdad. Mira, aquí consigue... Consigue recuperar su cuerpo. La pena es que no veremos a Gaimon a cambio. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia, qué buen detalle, por el amor de Dios! El puto... No me acuerdo... Kurobi. Kurobi, creo que se llamaba este hombre. Kurobi. Arlong. Yojin Karate, ¿eh? Yojin Karate. Yo he visto eso de los barcos y ya estoy pensando en Water 7, chavales. Yo ya estoy imaginándome una tercera, cuarta, décimo, séptima temporada en Water 7, tíos. O sea... Por favor, que esto siga, tíos. Que esto siga. Me encanta la inocencia de Luffy. Es tan... Tan verdad. Busca un barco y mira lo vigilado que está. Lo ve aquí, ¿eh? Lo ve aquí, el Goin... Mere. Primer encontronazo. Qué bonita música de fondo, ¿no? Es como muy tierna, como muy... Nos acabamos de encontrar y este es nuestro primer... Nuestro primer contacto. Ja, 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 ja. Coño, Usopp. Usopp. Él nos lo veneran, ni lo han hablado, ¿sabes? Ay, qué bonito. Los cuatro ya juntos, tío. Qué guay. Ay. Calla. Tenemos que ver a Calla. Adoro. Insisto, y siento ser pesado con esto, pero adoro que estén enseñando tanto a Kobe y a la Marina. Le están desarrollando mucho, tío. Y esto es bueno. Están como llevando las dos partes. La de Luffy y la de Kobe. ¿Ajedrez? Tiene la bandera de España, Garpe. Es español. España. No, no es ajedrez. Son las damas. Hostia, me había fumado esa transición, ¿eh? Coño. Buena casita, ¿eh? La mayoría solo se preocupa de sí misma. Ah. Conozco a alguien así. ¿Ah, sí? Ah, se refiere a... Ah, vale, creo que se refiere a ella. Creo que se refiere a no a mí. Vale, vale. Hostia, soy gilipollas. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Y... Mi tripulación. Mi tripulación por la puta cara. A Luffy le ha gustado, ¿eh? A Luffy le ha gustado. Está muy bien hecha, calla, ¿eh? Se bañarán y el pavo se muere el sobaco. Detallitos, detallitos. Detallitos. Me gusta eso. Tiene cara de escroto, ¿eh? El carajadol. Zoro se ha olido algo, ¿no? Zoro le ha mirado un poco raro ahí. Joder. Vaya habitación. Aquí hay... Feeling, ¿eh? Aquí hay cositas. Qué mejor su sob. Me cae muy bien, ¿eh? El fucking Jacob. Mierda. Eso es canónico. Eso lo cuenta. Jesús, ¿qué es eso, bro? Ese color no es fiable, ¿eh? O es acuarade o no es fiable ese color. Esta historia es súper bonita en realidad, ¿eh? Como Usopp le miente para entretenerle. Calla, sabe que está mintiendo, pero... La buena fe de Usopp hace que le sea suficiente. Es muy bonito. ¡Ulo! ¡Qué locura, ¿no? Toda esa ropa. Yo te veo muy Nami. A ver, a ver, Zoro. Algo negro. Uh, buena... Buen... Cliffhanger, no. Cliffhanger, no. Presagio. La verdad que Nami tiene un concepto bastante distorsionado de la riqueza, por lo menos de Kaya, ¿no? O sea, quiero decir... A Kaya, ya te digo yo, que daba toda la pasta que tiene por salir al mar. Seguimos tu plan. Robamos uno y nos vamos. ¡Ojo! Buen trato, ¿eh? No deja de ser un pirata al final nuestro Luffy. Puede ser más o menos honrado, pero no deja de ser un piratilla. A mí ese líquido azul me da más mal rollo que otra cosa. O sea... Tres añitos sirviendo. Qué bonito. Qué... Eso me ha recordado a la peli de Scary Movie, tío. La de Miss Gérmenes. No me jodas, bro. Para Miss Gérmenes. ¿Cómo que se quiere envenenarse? Aquí hay gato encerrado, ¿no? Aquí hay gato encerrado. Huele un poco... Lo veo un poco negro, ¿no? El asunto. ¡Jo! Volvemos a la Marina, ¿eh? Insisto, me gusta mucho que estén turnando tanto. Os voy a decir una cosa. Nunca he sabido jugar a las damas. En ajedrez era muy bueno. En ajedrez, de hecho, quedé... Con 12 años quedé décimo en un torneo de mucha gente de todo Guipúzcoa donde había gente adulta, ¿eh? Y quedé décimo de... No sé si eran ciento y pico. Que no está nada mal, la verdad. Para ser un chavalín de 12 años. Pero... Pero las damas no he jugado en mi puta vida, Julio. Se están poniendo tibiosos. Oye, me encanta que el Luffy está elegante, pero no. Se nos ha terminado. ¡Ay, dragón! ¡Ha preguntado si hay dragón! Oye, me está entrando un hambre, que son las... Son las dos del mediodía, tío. Me estoy muriendo de hambre. Oye, lleva un rollo muy chino, ¿no? Es de otro... Es de un coloreado también. El outfit de Nami. Es de un color spread. ¿Cómo se las está gozando el Luffy? Oye, Zoro. Decente, ¿eh? También muy elegante. Bien. Bien tirado, calajadol. Bien tirado. ¡A comer, a comer! El puto... El puto Luffy está... ¡Uuuh! Queremos comprarte un barco. ¡Oh! Eso no. Somos piratas. Está tomado por culo a chuparla. El Zoro en plan, vamos a ver esto porque es cine. Es lo que haría Luffy. Le ha gustado el Going Merry, ¿eh? Me ha hablado. Era el puto Usopp. Era el puto Usopp hablando, tío. Oye, qué bonito esto. Joder, que... Qué guapas fiestas, ¿no? El calajadol. Están todos mega rayados. El favorito del vicealmirante, ¿eh? Ahí sigue. La puta madre. Ojo, ¿eh? Ojo. Primera gran misión a Kobe. El puto... El puto Garp está poniéndole ahí... Confianza ciega, ¿eh? El Merry Christmas. Hostia puta, la madre que le parió. No, no, casi me lo da a mí el cabrón. Qué grande Merry, ¿eh? ¡Oh! Ojo, la velocidad. Es verdad. La velocidad del puto calajadol. Ahora se viene la escena del tráiler, creo que es brutal. ¿Qué tal? ¡Oh! Cómo se las tenía guardadas. ¡Bro! ¿Qué salvaje eso? ¡Eso es muy salvaje, el calajadol! No nos gusta la violencia en esta casa. Me encanta, tío, el gestito. Ojo, ¿eh? Puede ser la primera aparición de... Ya sabemos quién. ¡Wow! ¡Veinte millonazos! ¡Arlong! Primera aparición de Arlong, chavales. Primera aparición de este personaje. Vagui ya bajando. Bajando en posiciones, como tiene que ser. Ya se ve lo cobarde que es en realidad. Hombre, vengándose Vagui, ¿eh? De la ridiculización. Pobre Vagui. En realidad, en realidad, es majo Vagui. Cae bien. De momento es uno de los actores que más me está gustando, ¿eh? Si no el que más, independientemente de los mugiwaras, obviamente. ¡Coño! Puta Luffy, tío. Es que lo estaba haciendo de verdad. Estaba buscando comida, tío. Me encanta que exploten tanto la broma de la comida, porque es que Luffy es así. Además, está muy bien como recurso para... Para meternos en la mente que es Luffy, ¿sabes? Está muy bien tirado eso, la verdad. A robar, ¿no? Riquezas. Claro. Estar en una casa de un rico, pues es Nami. ¿Qué va a hacer? Se va a llevar un disgusto. Y nosotros nos vamos a llevar un susto que flipas. Por si me duermo en el baño. ¡Ja, ja, 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 ja! Joder. Nos van a contextualizar. La verdad que estar en una casa así, por muy grande que sea, me deprimiría. Tiene pinta de oler a polvo, tío. Nos maquillamos. ¿Sabéis típico Airbnb antiguo? Con decoración de este rollo. Que huele... Huele a polvo, acerrado. Pues así. O sea... Me huele a eso. Normal que esté enferma la pobre mujer. Sácala a pasear un poco, hombre. En dos capítulos ya han vivido cosas, ¿eh? Con la tontería. Uy. Uy, 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 uy. ¿Usof y yo? No, no. Nos conocemos hace años. Desde que murió su madre. Uy, frenzoneado, ¿eh? La frenzone. Con esto nos han jodido, ¿eh? El shipeo. Nos han follado el shipeo, brothers. Murieron en el mar. Duro eso. ¿En el mar? Hostia. Pues eso no me sonaba, ¿eh? ¿Que eran piratas o así? No lo creo. Ah, bueno, tenían... Es que tenían un puto astillero, es verdad. No se te da muy bien lo de los amigos, ¿verdad? La verdad que no mucho. Oye, me gusta esta relación que hay entre Nami y Kaya, en el manga no es así. En el manga, Nami y Kaya, que yo sepa, apenas interactúan. Ya está cambiando lo de mejor amiga. ¡Dai! ¡A mí me gustas! ¡Pfff! Eso no es lo que... ¡Ja, ja, ja! Da igual. So... ¿Quién será? ¡Ya sop! ¡Ya sop! ¡Estaba en la banda de Shanks! ¡Claro! Oye, ¿conoces a mi madre? ¡Hombre! ¡Hombre! Es el puto amo. Ahí está Usopp ya empezando a cambiar de opinión, ¿eh? Es lo que estaba buscando todo el rato, el puto alcohol. Yo pensando, ¿estará buscando pistas a ver si... Si Calajadol es malvado o algo? No, no. Estaba buscando al corazo. ¡Qué cabrón! La madre que le pareó. No te lo recomiendo. ¡Bro! Eso estaba envenenado, ¿no? Este es el capítulo, si os fijáis, que más está cambiando un poco la dinámica de... De lo canon. Aún así está guay, porque claro, no sabemos por dónde van a tirar los fans del manga. Y eso mola mucho. ¡Merry! Parece que Usopp... O sea, que Zoro no estaba en lo... Erróneo. Parece que Usopp... O sea, que Zoro... Sabía lo que decía. El capitán. El capitán Kuro. 16 milloncitos. Un poco más que Baggy. Menos que Arlong. Nada mal. Que eres pirata, que no te la van a dar. Esa velocidad me encanta. Buen efecto, ¿eh? A partir de ahora... Empezarán los efectos especiales, seguramente. Detrás. Joder, macho. De la manera más ridícula. Hostia, un buffido de gato, ¿eh? Vaya panda de psicópatas que estaban llevando esta casa, chaval. Si no me equivoco, creo que en el manga los dos gatos eran chicos. Aquí lo han cambiado, pero bueno, le queda muy bien, ¿eh? Le queda... Que sea un chico y una chica queda guay. Además, han respetado bastante el diseño, ¿eh? Ahí como con los ricitos estos así raros y... Hostia, que random, ¿no? La almohada. Que tienes que dormir bien. Me encanta Kaya dejando que le saquen. En plan, tú saquea, no te preocupes. Chúpale. Sin miedo al éxito. Va a devolverlo todo. Que... Eso habla bien de Nami, ¿eh? Eso habla de que es una ladrona, pero... Pero con valores, ¿no? Dentro de lo que cabe. También, bueno, en siguientes capítulos entenderemos por qué es una ladrona. Las uñas, ¿eh? Ante todo las uñas, que estén perfectas. Este capítulo es muy diferente, ¿eh? Claro, ahora viene la gracia de la historia de Usopp. No le creen de tanto que dijo que era... De tanto mentir durante toda la historia. Pobre Usopp. Todo el día mintiendo, entonces ahora ya, pues cuando dice la verdad, no le creen. ¡Ojo! Un Usopp chiquito. Veamos, veamos. Tiene el mismo outfit, creo, que de pequeño. ¡Ay, la madre de Usopp! Ahora entiendo. Ahora entiendo. No lo había entendido nunca porque mentía. Amo, chao. Amo, chao. Vaya un momento para mochar delante de sus hijos. Uf, qué duro eso. ¡Mamá! Ay, qué... Jo, qué pobre, tía. ¡Oh! ¡Oh! Hostia, qué bien... Ay, la piel... La piel de gallina, chicos. La puta piel de gallina. ¡Y acaba ahí el capítulo! ¡Acaba ahí el capítulo, chavales! Pues, Nakamas, vamos a hacer una pequeña opinión y un breve inciso, ¿vale? Para comentar este tercer capítulo. ¿Qué comentar? Pues, a ver, el capítulo con diferencia más diferente a lo canónico, es decir, el primero y el segundo han seguido una línea bastante recta, con pequeños cambios bastante poco notables, como quien dice, a la historia real, y en este han cambiado totalmente. Por ejemplo, si os fijáis, no aparecen los tres amigos de Usopp, los tres que son su tripulación, entre comillas, cebolla, pepino y calabací, no calabaza o algo así, no me acuerdo cómo se llaman. Y por otro lado, el modo Super Andy es un poco diferente, sin embargo, vemos que el resultado final va a ser y está siendo el mismo, que es que Kuro, Calajadol, entre comillas, está infiltrado en la tripula, está infiltrado como mayordomo y, bueno, pues que tiene un plan durante tres años para ahora, pues, cargarse a todos y recibir la herencia en principio y obtener todo el poder del astillero de Kaya. Es decir, aunque cambie todo, realmente llega lo mismo. Este capítulo es un poco, de momento de los tres que he visto, el más polémico posiblemente, polémico cero, porque está siendo buenísimo, pero entiendo que para la gente que quiera ser un poco más estricta y, no, esto tiene que ser fiel al manga, no sé qué, que por mí, mientras el resultado final sea el mismo, que está siéndolo, como ha quedado claro, no me importa que vayan cambiando cosas. Entiendo que para los más estrictos y que quieran ahí que todo sea igual, es el que menos les puede gustar porque cambia totalmente. Sin embargo, la verdad que me está molando bastante y quiero decir, si algo es innegable es que los efectos, el guión, el cómo se está llevando todo, el humor y absolutamente todos los recursos que hay están siendo brillantes. Así que, poco más que añadir. Creo que el cuarto capítulo puede ser muy interesante, va a cerrar seguramente este misterio con el tema de Kalahadol, Kuro y Usopp y seguramente, pues bueno, pues tiremos hacia el mar, me jode, porque, bueno, pues los siguientes capítulos que no voy a ver aquí para reaccionar y demás, son en los que ya aparentemente, pues va a ser un poco Sanji con el Baratí, Arlong y demás, pero bueno, todavía queda un capítulo, quedan muchas sorpresas, así que no nos enrollamos y vamos a darle caña a este cuarto y de momento último capítulo. Empieza con el pozo en el que están Usopp y Merry, bien, bien. Sobreventado, o sea, Usopp y Merry, no, Zoro, perdón, Zoro y Merry. Ojo, la luna, ¿eh? Claro, a las 12 de la noche es el cambio de propiedad. El pobre Merry está cribillado, bro. ¿Te imaginas que sube? En plan, me la pela a Merry, yo quiero ir a lo mío, para arriba. Uy, ¿así que este capítulo va a ir más para Zoro? Ojo, ¿eh? Por lo menos es lo que parece, ¿no? Con el... Me extrañaría, ¿eh? Me sorprendería, pero verámos, vemos. Está escócido. Está escócido con Kobe. Todavía le queda aprender un poquito del Mepo, ¿eh? Está todavía un poco tontorrón. Se ha empachado el cabrón. No está envenenado, está empachado, ya veréis. Peligroso eso, con tanto sonidito, ¿eh? No puedo pensar bien si escucho vuestras tonterías. Hostia, es... Es cabrón, ¿eh? El... Curo. Ahí nada me ha estado en plan, fuck, estoy sola. ¿Ahora qué hago? Yo solo sé robar. Qué pereza estar en una situación así en la que... En la que te llevas mal con todos, tío. Todo el día discutiendo y... Uf, tu capitán es un mala hostia. Te llevas mal con tu compañera. Uf, qué pereza. Me encanta, esto es tan diferente. Qué curioso, a ver, a ver. Claro, Kobe todavía es un pringao. O sea, si fuera Garpe es otra cosa, pero es que es Kobe quien va a... Uf, eso le ha dolido, ¿eh? El puto culo... Sabe... Sabe que está tratando con marines de mierda. Se la está devolviendo, ¿eh? Se la está devolviendo, chaval. Ahora todo el problema pa' Usopp. Mira, un dente mushi. No hay pruebas. Kobe está preocupado, ¿eh? Kobe quiere intentar ayudarle. Me están poniendo nerviosos los ruiditos de las cazuelas, tío. Me están poniendo muy nerviosos los ruiditos de la cazuela. ¡Bien, Nami, bien! ¡Bien! Ah, la verdad que parece que está loco, ¿eh? Pero Kobe le cree. Kobe le cree. Estás jodido de Zoro. Todo lo que no sea cortar... Estás puteado, amigo. ¡Ojo, al día Shimozuki! ¡Al día Shimozuki! Me gusta ver esto, ¿eh? Me gusta ver este... ¡Oh, el logo! El logo del clan Shimozuki. ¡Bof! Me gusta lo que veo. ¡Míralo! Zoro, chiquito. Se parece, ¿eh? Se parece mucho a Makinju. Muy bien buscado, la verdad. ¡Y Kuina! ¡Kuina, Kuina, Kuina! ¡Mira, Kuina! Tengo muchas ganas de ver este flashback. A ver cómo se desarrolla. ¡Ay, ay! Esta es la típica escena de Usopi, Kaya. Hablando así, desde el árbol. Y si llamo a Clajador. Justa el... Justa el no. Pobre Kaya. Vaya maldición la ha tocado. Solo por nacer. Estoy diciendo la verdad. ¡Escúchame! ¡Toma! Esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Le agarra la mano y creo que Kaya le mete un sopapo. Me gusta el tono que le han dado como morado. En plan como oscuro, ¿sabes? En plan de... Esto es una situación bastante chunga. Y se siente aquí, ¿eh? Se queda asintado, ¿eh? Vaya par tiene Usop cuando quiere. La madre que le parió. Tiene pinta de que aquí no va a venir toda la tripulación. Recordad que en el manga venía toda la tripulación. De repente aparecían por el puerto. Y entraba toda la tripulación. Del Capitán Kuro que llevaban tres años esperando. Aquí parece que solamente se lo van a llevar entre estos tres todo. ¡Ojo! ¡Oibo! ¡Respetan el outfit! ¡Qué buena! Era Kuro quien le enfermaba. Fíjate que eso yo no lo había concluido. Yo creía que era que ella estaba enferma por la depresión o lo que fuera. Pero no porque Kuro le fuera envenenando poquito a poco al cabrón. ¡Señorita Kaya! ¡Hostia, eh! Muy psicópata esto también. Muy del rollo Buggy. ¡Hostia, que full Freddy Krueger, chaval! ¡Ja, ja! Muy Freddy Krueger eso, ¿eh? ¡Vaya mal rollo, chaval! ¡Uy, le ha metido un cortecito! ¡Venga, Zoro! ¡Tú puedes, guapetón! Volvemos al flashback. Volvemos con Kuina-san. Y Zoro full Shimozuki, ¿eh? Esto es muy Mulan, ¿no? Con valor. ¡Qué guapo! Con las hojas cayendo. Ese color. Todo, todo. Me gusta mucho la actriz de Kuina, ¿eh? Lo hace muy bien. Y es que le pega, o sea, el pelo y todo es clavado, bro. O sea, me encanta la puta actriz de Kuina. Mis dioses. Oye, se mueve que da... Se mueve que da gusto, ¿eh? El puto Zoro chiquito. Lado ahí con el... Con el lado. Si no, vamos, ahí se lo hubiera cargado. El sonidito, ¿eh? De la espada. Me gusta como lo están llevando el capítulo ahora, ¿eh? Como Zoro ahí pensando... Tengo que salir de esta. Tengo que salvar. Tengo que salvarme. Y tengo que salvar a todos. Y mientras tanto, recordando a Kuina. ¡Y Choriu! Joder, se mueve de puta madre el niño, ¿eh? No sé quién será el actor, pero... Los movimientos que hace y todo son espectaculares. ¡Hala! A empezar de nuevo, bro. En ese momento, Zoro sintió el auténtico temor. Qué buenos actores estos dos, ¿eh? Cómo se mueven. Me ha dejado un loco. Ambos. Me superarás el tamaño en fuerza. Oh, es verdad, el trauma. Bastante bien adaptado. La verdad. Porque... No pongas excusas. Cómo lo puso Oda hace mucho tiempo. Si le hubieran sido fieles, hubiera sido un poco... Polémico, tal vez. Porque dice, no puedo porque soy mujer. Literalmente dice eso. Sin mozuki Kuina. Eso... Eso en el manga no se sabía todavía, ¿eh? Al principio. Ahora ya sí, pero... Lo único que le falla es que fuera a luz de la luna, creo recordar, en el flashback. Eso hubiera molado. Que hubiera sido durante el atardecer y que la mano fuera con la luna ya. Que cabrón el Mepo, ¿eh? Totalmente. Tiene unos celos. ¡Ay, qué asco! ¡Dios, bro! ¡Qué asco! Pero bien merecido. Karma. Pero... Eso no me lo esperaba ni de coña. Eso es que me ha recordado... Muy Scary Movie también. Hostia puta. Flipando, bro. Totalmente. Gambare, Kaya-san. Tú puedes. Zorito, espabila. Espabila, que uno no se vuelve el mejor espadachín durmiendo. Gambare, gambare. El momento. Hostia, qué plano más guapo, ¿no? Con Koushiro. Sí. ¿Va a ser tan directo? Tuvo un accidente. Aquí no dicen que se calle por las escaleras, ¿eh? Aquí eso se lo ahorran. Se verá... El cadáver, ¿no? Supongo. Con rollo con la mantita. Va a sacar fuerzas de flaqueza ahora mismo Zoro y va a escalar de... De un salto va a subir arriba, ya veréis. Joder, es que vaya verazaco maneja al puto McEnju. La madre que le parió. Aquí el padre de Kuiro está en plan... Oye, oye, ¿qué haces? Concedame el honor de llevar la espada de Kuiro. ¡No! Tira para arriba. Que bonito esto, ¿eh? Que bonito. Para adentro la espadita. Y desde ese momento... El agua de Ichimonji pasó a ser... La espada favorita y por excelencia... De Rorunua... Zoro. ¡Ay, qué asco! La puta pota esa de... Malolente... Podrida de Luffy. ¡Qué asco! Este goma no le va a servir de mucho a la pistola. Ese Zoro. Ahí está. Ahí está el vicecapitán. ¡Yes! ¡Qué grande! Toma, chuparla. ¿Cómo has llegado aquí? Con suerte. Quería ir a la mansión. ¡No! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido y ha llegado ahí! Se va a hacer... Toma, para ti. Primera confrontación, ¿eh? Primera confrontación pirata-marine de Luffy y Kobi. ¿Con qué flow corre Zoro, eh? Como a ver... Me gusto. Lo sé. Soy el puto amo. ¿Un miau? Ya ha habido gato encerrado durante tres años, Kuro. No te rayes. ¡Wow! ¡Qué sonido más dramático! Está ido de la cabeza. Está ido. ¡Qué buen actor el malo también, eh! El puto Kuro. Sabe hacer de malo. Bien fichado. ¡Ah! ¡Dios! Lo que tiene que haber... Está llorando, sí. Está llorando. Está llorando, supongo que de la frustración de estar tres años aguantando, ¿no? Digo yo. Los pingüinos, me encantan. No pegan... No tienen nada que ver los pingüinos. Los adoro. Lo que no hemos visto nada en estos dos capítulos ha sido de Baggy y de Arlong, ¿eh? Nada de nada. Tan full centrados en esta historia. Que claramente, de momento, es la más desarrollada, porque le han dedicado dos capítulos. ¡Los putos ruiditos! ¡Los putos ruiditos! ¡Qué sustos me dan la hostia! ¡Los putos ruiditos! ¡Calla! ¡Estás intentando tú matar a Kuro! ¡Calla! ¡Estáte quieta! ¡Es que... ¡Qué sorpresa! ¡Spoiler! Kuro es mejor. ¡Buah! ¡Qué flow maneja el puto Kuro! ¡Se pone en serio! ¡Se pone en serio! ¡Roro no a Zoro! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Los dos michisaurios estos! ¡Guau! ¡Es que... ¿Cómo se mueven en las peleas? ¡Me parece una puta locura! O sea... Lo he estudiado y lo he entrenado. Que estará Zoro para esto, ¿eh? O sea... ¿Cómo habrá metido horas y horas y horas de Kuro intentando ser capaz de lograr estas coreografías? ¡Aquí llega Luffy! ¡Ja, ja, ja! ¡Son mis amigos! ¡Una vez más, eh! Luffy protegiendo... ¡La velocidad va a ser un problema, eh! ¡Un día! También es verdad que, a ver... Muy exitoso y muy tal... Pero no has tenido huevos a salir del East Blue, ¿eh, cabrón? ¡Uf! Cortesito, ¿eh? ¡Ojo! Trabajo en el equipo ahí, ¿eh? Las peleas de Zoro son de las mejores que hay, ¿eh? ¡Qué locura! De hecho, diría que las mejores peleas son las de Zoro. Porque tienen tanto movimiento y tanta coreografía. ¿Le ha robado la espada? La agua de Chimon y encima. Verás. Verás. Justo, qué paranoia con los cascos. El efecto eco ese, esa voz, me ha dejado loco. ¡Ojo! Luffy tirando de... De instinto. ¡Toma, eh! ¡Ole ahí! Ese instinto. Eso estaba en tu plan. ¡Oh! Me gusta cuando Luffy se pone así chulillo, ¿eh? ¿A qué es eso no estaba en tu plan? ¿Eh, máquina? Crack, fiera. Ahí está. La tercera espadita. Wadichimonji. A la boquita. ¡Ah, no! No la va a sacar, ¿eh? Dale ahí, Zorito. Ahí podría haberle matado. Podría haber hecho un pincho moruno ahí. Está despeinado, curo, ¿eh? Luffy le ha quitado la gomina de una hostia. ¡Wow! Muy Matrix eso, ¿eh? Está loco, ¿eh? Tiene una cara de psicópata. Y Luffy descojonándose, tú. ¡Boo! Me quiere sonar que eso era así también en el manga, ¿no? Que le agarraba y le metía un cabezazo esplendidoroso. Luffy ya se ha hecho a Usopp. Ya lo tiene hecho. Mola, mola, mola. Me gusta también que Zoro se haya encargado de estos dos y Luffy de curo. ¿Sabes? Como cada uno respetando un poco ahí el nivel del otro. Me gusta, me agrada. Me pone nervioso que haga eso. No tenemos barco. Sí, sí lo tenéis, sí. Sí. Lo tenéis. Ah, pues mira, pues injusto. Parece que soy el guionista. ¡Mola, mira a Luffy! ¡Mola a Luffy cómo se ve! ¡Buah! ¡Qué ganas de verlos en el puto Merry, tío! ¡Buah! ¡Piel de gallina! ¡Puta piel de gallina otra vez, chavales! Se parece a tu amigo abogado. Se parece a tu amigo abogado. Pero Merry en el manga no muere. ¿Nos lo han matado? ¿Nos han mochado a nuestro Merry? El Goin Merry. ¡Sí! Han respetado el nombre Goin Merry. ¡Hostia, qué subidón, qué subidón! Tengo la puta piel. Tiene que hacer la coña del capitán, ¿eh? Tiene que hacer la coña del capitán. No puedo, dice. ¡Que se ve, Sen! ¡Que se ve, Sen! Mira qué stalkers. Cómo cotillean. ¿Qué pasa con el astillero? ¡Oh! ¡Aj! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Eso es muy loca! Cuando mi novia vea esto, se va a quedar loca. ¡Qué fuerte! ¡Oh! 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 El puto We Are. ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto también es un poco We Are We Are on the Cruze, ¿eh? Estaba siendo... La canción estaba siendo como una versión un poco modificada. ¡Qué guapo! ¡Qué buen rollo! Que guay, tío Matt Owens, gracias Por meter la puta musiquita, tío Es que no se me quita la piel de gallina, tío No se me quita la puta piel de gallina, tío Hostia El puto oscuro, tú Pienso mucho No seas tan duro contigo Pienso mucho, esa frase Esa frase se la ha dicho Se la dijo Garpacob en el capítulo 1070 y pico Piensas demasiado Qué grande es Garp, qué locura Qué subidón de final de capítulo Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza Está modificada la nariz Hacía falta un Usopp en la tripulación, eh Aquí es cuando te das cuenta de que hacía falta un Usopp Hacía falta uno que contrastara la payasada con Luffy, tío Qué guay Alá, qué subidón Qué ganas me están dando de tirarme al puto mar, tío Amigo Ya sé yo qué es Un perrete Un perrete es Un puto perrete Hola, qué guapo el barco Qué bien Qué bien hecho, ¿no? ¿Abuelo? ¿Abuelo? Lo ha revelado Lo ha revelado En memoria De ganas de decirlo, bro El puto abuelo de Luffy Ese puto Garp Y con esta Acaba el capítulo Oh, lol, lol Nakamas Lo que hemos presenciado En este final de capítulo Es cine 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 Lo más absoluto El pick absoluto del puto cine Nakamas O sea, estos últimos capítulos El 3 y el 4 Quería comentar una cosa Y es que Me los he visto muy entretenido Me han gustado mucho Pero al ser todo dentro de la mansión Y no tanto mar Tan aire abierto Tanta aventura Movimiento y todo Hace que sea un poquito más estático Y que pueda llegar a ser un pelín más aburrido Un pelín No, nada No quiere decir que sea aburrido Sino que es un poquito más aburrido Que los primeros dos Que al final son más mar abierto Presentación Baggy Arlong No sé qué Sin embargo Me han gustado muchísimo Pero donde ha estado el pick absoluto Ha sido en este final Con ese beso de Usopp y Haya Que me he quedado un loco Con esa despedida por todo lo alto Esas bromas entre Usopp y Luffy Como capitanes Las banderas Toda la broma Que Luffy revele Que Garpe es su abuelo Y que haya ese mínimo inicio de persecución La verdad que bueno Me duele Mira que llevo aquí 5 horas sentado aquí Viendo, hablando y todo Pero me duele Tener que dejar aquí De ver el live action Porque ya pues tengo que ponerme a editar Y todas las pescas Pero bueno, bueno, bueno O sea En fin Qué locura Me ha encantado Habrá un vídeo mañana Mucho más elaborado De una opinión Un poco en general de todo Algo que me ha dejado muy loco Es la muerte de Merry O sea Merry en el manga no muere Y sin embargo aquí Bueno Al final como no tiene mucha más aportación En el manga Me parece bien que aquí Lo hagan Porque al final Aunque sea One Piece Es un One Piece Hecho más real Y en el mundo de pilatas La gente muere Y bueno La verdad que me gusta mucho eso Como en el primer capítulo Zoro corta por la mitad Y se ve A Mister 7 Como ahora Merry sí que muere En contra de lo que dicen Dentro de Dentro del manga real No sé Hay cambios Que me gustan bastante Estos últimos dos capítulos Sí que han sido Un poquito más diferentes A lo canónico Los dos primeros Respetaban bastante Lo canónico Aun cambiando algunas cosas En este El punto es el mismo Kuro va a ser detenido Por otro lado Los piratas Pues consiguen hacer Todo lo que tienen que hacer O sea El punto final es el mismo Se llevan algo Y Merry Usopes Nakama Y todo exactamente igual Pero con intercambios Con cambios Mejor dicho Muy interesantes Por ejemplo También algo que me ha gustado mucho Es como muestran también mucho La parte de Kobi Que no es solo la aventura de Luffy Sino que es la aventura de Luffy Y por otro lado Está Kobi también rellenando Su camino hacia el almirantazo En resumen Nakamas Me ha encantado Me muero de ganas De que tenga un momento libre Para seguir viendo esto Espero a la vuelta de Japón Traeros un vídeo completísimo Del capítulo 1 al 8 Opinando en general No sé si mi opinión cambiará mucho Yo creo que no Simplemente es que es Un 10 de 10 Que pocos cambios veo mejor Por no decir ninguno Por lo menos desde mi punto De desconocimiento De hacer guiones Edición y todo A nivel películas La verdad que no cambiaría nada Me ha gustado mucho Y ahora entiendo Por qué Oda está involucrada En todo esto Y entiendo por qué Se ha retrasado Tanto esta salida De live action Porque Oda Quería que saliera perfecto Y parece que Oda Con este resultado Está satisfecho Con lo que Me parece lo más lógico Del mundo Yo he salido Súper satisfecho E insisto Este último cuarto capítulo Que es como un poco más Como que te relaja Te deja Como en una línea Un poco recta Ese final Te ha dado ganas Y te ha invitado A ver el quinto capítulo Totalmente Y eso es lo que mola Hasta aquí Llegaría Nakamas Esta reacción Al tercer y cuarto capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimo Al igual que yo Y si es así Nakamas Ya sabéis Me encantaría Pediros un like Y sobre todo Que vayáis ahí debajo Y le dais al botoncito De suscripción Para ayudarme a seguir creciendo Además recordad que mañana Habrá un vídeo análisis Opinando un poquito más Sobre todo esto Más opinión personal Y lo dicho Muchas gracias Por estar aquí con todos Muchas gracias Oda Muchas gracias Steve Maeda Matt Owens Iñaki Taz Makenyu Y absolutamente todos Por hacer posible Esta semejante magia Que es el live action de One Piece Nos vemos pronto Con mucho más contenido Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!